está chulo si hacemos los honores vamos al eso ahí como debe ser siempre ahora lo enseñamos mientras virus se prepara ahora vengo aquí tenemos ya el arceus con su top y su de esto de su mikogurashi que no falte la cosita vale de esto como se llama el post it pues aquí está nuestro pedazo arceus que hemos sacado increíble apertura para el canal es un pedazo de cartón yo creo que es el que más me gusta bueno que giratina también es muy potente la de giratina la verdad es que está tremenda pero las dos son buenísimas yo de las doradas quiero ese y el dialga a ver si las pilló dialga también está muy molón angelito cómo estás mira lo que nos hemos sacado por aquí ángel por cierto te iba a decir a ver si hacemos algún cambio de paso temando lo del último sorteo que más cositas una pregunta para freddy allí no hay mar que no donde pillan cartas sueltas aparte de ebay ahora cuando venga freddy nos contesta sobre el tema de dónde pillan las cartas allí en méxico vale bueno yo sé que tienen tcg player en eeuu y también desde allí se puede ser que está ya me cambié la escuda así que la estudiación se viene el pikachu porque vamos a estar ahora si electrificados ahora sí vamos a tope a ver en méxico principalmente se usan muchos grupos de facebook este algunas comunidades tenemos whatsapp este privado tiendas hay más tiendas yo creo que probablemente que en toda españa porque si hay ciudades que tienen muchas tiendas y allá se estila más que a lo que te decía aquí me parece sorprendente que llegues a una tienda y que no tengan carpeta para escoger suelto eso allá es muy raro allá normalmente todas tienen entonces digamos que te puede meter a la tienda o si conoces al dueño pues hay grupos de whatsapp o subastas hay muchas subastas se llaman claims que es el precio definido 10 euros lo que sea y el primero que diga claim o para mí o tal este y bueno además este méxico como está pegado estados unidos podemos comprar mucho por la plataforma de troll and talk desde que la rojo amazon entonces nada más tienes que pagar el seguro son 25 dólares más los impuestos del país dependiendo la cantidad de la compra pues ya para comprar suelto todas las opciones que tenemos porque aquí el market lo que he visto es que es a nivel europeo entonces claro ahí depende donde la compras no claro aquí market está muy bien pero que son muy buenos porque es súper competitivo pero luego por ejemplo a nivel local depende de donde estés en madrid a alguna que otra tienda tiene sueltas pero por ejemplo aquí en malaga ninguna tienda vende sueltas de pokemon y eso por ejemplo a ver es que yo intento convencer muchas veces como ya te conté de momento no está muy guay llegar a una tienda que te falte una carta a lo mejor un trainer o lo que sea y poder pillarte yo siento que lo que tienen que ser las tiendas es poner precios no puedes poner lo mismo que estás llegando directamente y además las tiendas tienen todas las cartas que venden las tiendas normalmente tienen ser ni un mínimo que significa abrimos para vender al público o sólo que compran a coleccionistas este sí porque casi siempre lo ideal es que estén en un estado superior al que incluso te encuentras en el market porque yo he visto en el market que mucha gente no quiere mandar fotos y todo eso porque las cartas no están en buen estado claro y en la tienda lo ves ves lo que quieres si tiene una pequeña pequeño golpe lo ves y está perfecto tendrían que ser un poquito más duros con los precios y también porque están pagando un alquiler están pagando otras cosas no te digo que vayan arriba al doble pero si tendría que ser hasta lo mejor un 20-30 por ciento por encima del market fácil donde en madrid por ejemplo si venden allí si no te cuesta lo mismo entienda que market pero es lógico pero por ejemplo si tú llegas a un torneo lo que sea o por querer ahorrarte el tiempo de que te llegue no te importa pagar ese plus entonces está guay que en un sitio se vendan cartas sueltas deberían hacerlo pero bueno yo intento ahí convencer bueno entonces freddy a ver qué nos cuenta la gente por aquí en el facebook market no es cierto de o sea allí en latinoamérica se utiliza muchísimo facebook como plataforma de compraventa de hecho tenéis en facebook la plataforma de compraventa de españa que se llama compraventa cartas pokemon españa que soy yo la administradora está súper abandonado necesito admins nuevos vale para que me ayuden pero mi ideal y hacer ese grupo un poco copiar lo que había en la el latam porque es que allí en latinoamérica hay unos grupos brutales súper organizados tanto en méxico como en chile de hecho lo que estamos haciendo ahora pero lo que yo le recomendaría es que tú por ejemplo aquí en málaga puede ser un grupo de pokemon tcg málaga si nosotros tenemos grupos a nivel españa claro pero alguien tiene que liderar cada grupo si por ejemplo aquí en la ciudad como tú eres conocida en tu comunidad es más fácil que tú aceptas a las personas de la comunidad y son personas reales o personas que quieren aprender a jugar también poco a poco va creciendo y plataformas como facebook te permiten incluso tener chat agregar imágenes muy cómodamente desde el móvil y yo también hace que la gente le guste porque no tiene que tener whatsapp o el teléfono de todos o el telegram o como le llaman en la plataforma de facebook todo con el mensaje porque yo te puedo mostrar yo tengo este estudio de plataformas y la de guanajuato es lo que está ayudando mucho y también qué pasa en esos grupos funcionan las tiendas porque hay gente de todas las tiendas que luego hay grupos que son por tiendas entonces es un poquito caro y es buena idea porque aquí tenemos eso un telegrama y grupos muy grandes de compraventa whatsapp también pero latinoamérica se usa mucho facebook y eso también está guay hey buenas noches cómo estás yo lo que no entiendo es pagar más porque es tienda no angelitos que son son cosas diferentes además tienes que pensar que cuando vas a una tienda te estás ahorrando el envío hombre claro estás seleccionándote la calidad lo que estás comprando y también es una forma de ayudar a tu común a tu mercado local porque es igual que lo que decimos cuando comamos frutas verduras refrescos aguas si no vas a la panadería o la tienda de tu esquina desaparece pues lo mismo pasa con las cartitas si no vas a la tienda que te venden los sobres siempre vas a comprar no sé aquí en españa en el corte inglés o por por línea cómo vas a ayudar que la gente crezca y que cree espacios porque también es el problema yo no te veo yendo al corte inglés echar una partida como la echamos hoy estábamos en un lugar limpio bonito con mesas aire acondicionado bebidas baño en perfectas o sea todas las instalaciones super de primer nivel y eso también hay que pagarlo sabes porque ahí también no es como cuando quedas en la casa de un amigo ya es el niño un despapalle como decimos allá un despapalle que es predio oye como que llegas a casa de alguien y a lo mejor que de una pizza que esto hay ahí y dejas todo un bordote en cambio vas a la tienda y ya y también es un punto de reunión sabes que no es como no es que tu piso está más lejos del miedo nos vemos en la tienda jugamos y también conoce a más gente y puedes enfrentarte contra autos de ex si yo lo veo bien y aparte que es súper cómodo de llegar hoy quiero jugar esto que me falta un trainer que nadie lo tiene que no sé qué pues me lo compro en la tienda claro y también es una forma de ayudar al de la tienda y a la comunidad porque al final es eso tu punto neurálgico yo creo que tienes que cuidar y también qué pasa pido lo que tú bien has dicho para por ejemplo ir al mundial si no hay tiendas oficiales de play pokémon hablando de pokémon en particular pero lo mismo pasar con otros psg cómo queremos que eso crezca y que tengas oportunidades sin tener que ir a otra ciudad o a otro país porque no está la gente se lo puede permitir por el trabajo pues también es una forma de que tú puedas aspirar a premios más grandes y a competiciones más grandes porque dios no o sea dios lo quiera y algún día aunque pasen muchos años tal vez tengamos aquí un mundial españa y lo mismo estoy estando yo en méxico si al final es eso aquí de hecho me recuerda esto mucho que antiguamente hace años la gente iba a jugar al burger que jugaba literalmente en las mesas del burger king no se pagaba nada y tal y ya como que de aquí al último año después del cobre lo hemos centralizado en tiendas o sea las tiendas hay que apoyarlas porque para algo son las que traen el material promocional los torneos que aunque no todos los días compres algún día vas a consumir claro porque también cuando sale la expansión son tres meses yo entiendo que no estás comprando todas las que vas pero oye que le compras un refresquito una funda es que lo que ha pasado hoy se te antoja compras un sobre he visto gente que compra el sobre se lleva la alterna y también dices tú por cuatro o cinco euros no estoy llevando una carta que su valor y aparte coleccionable y económico vale muchísimo más y también se ajusta a todos los bolsillos yo lo que les digo es trate de apoyar a su gente a las tiendas que no tengan play pokemon hay que ayudarlas a que se vuelvan play pokemon de qué manera aquí en malaga hay muchos bueno por lo menos hay cinco jueces y los que no hagan el examen una tienda por su ciudad pero también uno tiene que poner tiempo desde en verdad eso de uno mismo por cierto nos dice aquí edu una cosa que es verdad en españa tenemos otra mentalidad aquí si nos ahorramos cinco céntimos mejor es verdad que la gente es muy rápida las cosas como son aquí la gente si se puede ahorrar cinco o diez céntimos se los ahorra pero bueno nosotros también lo que hemos hecho como organizadores es intentar pues mover a la gente a las tiendas organizar las cosas de una manera que las cosas se hacen que todas las tiendas salgan beneficiadas no y vamos dirigiendo un poco hacia la comunidad pero porque al final es un beneficio para todos les voy a poner un ejemplo que está mejor en españa que en méxico aquí lo que hacen la mayoría de las tiendas que he visto yo por lo menos de las comunidades es el que gana o sea todo el producto que se juega lo hacen a picking que significa que el primer lugar tiene opción de tomar primero una carta y eso en méxico no queda lo que te decía yo quedé en primer lugar segundo tercero el primer lugar se lleva lo mejor por ejemplo yo me hubiera llevado la élite completa en primer lugar que gané yo el segundo lugar si hubiera llevado no sé un par de sobres o sobre solita que hay de play pokemon y el tercero un sobre extra de play pokemon pero para eso la inscripciones tienen que ser grandes claro que no puede ser igual la inscripción pero aquí lo que me gusta es que digamos que este dais el premio para todos hasta el último lugar allá en méxico no también qué pasa me gustó eso me gustaría a lo mejor a mí tratar de inculcar eso en méxico porque qué significa que al final al menos vas a llevarte unos códigos o una carta river o algo que te falta para la colección aquí nosotros intentamos que toda la gente pues sienta que ha valido la pena ir al torneo aunque quede su último sobre todo cuando hay gente nueve éramos 11 y abrimos 7 pools o sea qué significa que hasta el séptimo lugar se llevó una carta grande claro si abrimos dorada abrimos bascali abrimos alternativas abrimos de todo un poco tuvimos suerte pero aparte ya el del octavo al onceavo había buenas rivers y aparte bueno siempre hay algún sorteito alguna que otra cosa cuando podemos hacemos eso como la de tv y la abrimos toda y son cosas diferentes las fundas se pueden picar por un sitio los separadores por otros lados por otro entonces puedes que haber quedado último penúltimo etcétera llevarte algo eso está muy bien luego hay otra modalidad de torneo que es simplemente tú pagas tu sobre y juegas pero claro y no no hay competitividad ninguna claro es que a ver eso es lo que me gusta aquí es para que la gente digamos no sé que hayan quedado último lugar no se sientan mal el piquín es lo ideal sabes porque también nunca no siempre vas a poder ganar es una realidad veo muy bien el piqui pero aparte ya es que ahorita la ventaja es las tienes que tienen el play pokemon tú tienes un sobre a lo mejor yo no gané ganaste tú pero yo en mi sobre les gané a todos porque yo abrí un liceo en viastro tuve la suerte de que a mí me tocó el full fuerte vamos a enseñarme aquel sobre porfa tráemelo vamos a enseñar que son los sobres promo este lo tengo aquí porque este es de isma que es un chaval que vino a jugar el torneo la semana pasada y se tuvo que ir al trabajo y salió corriendo entonces yo le cogí el sobre y se lo tengo cuidado cuidado que no está aquí le decimos y mata abrimos el sobre si esto le hablo por el whatsapp bueno estos son los sobres que manda pokemon ahora ya no hay promos sueltas ahora son sobres si son sobres que traen dentro seis cartas incluido una energía entonces claro te pueden que vienen cartas jugables que están súper bien vale para jugar no todo lo que viene en ese sobre es jugable mayor o menor medida luego también te pueden salir las versiones v de pokemon estos sobres están súper bien entonces por ejemplo aquí nosotros lo que hacemos paquete de premio exclusivo esto no está a la venta las tiendas no pueden o no deberían venderlo vale y sólo lo podéis conseguir yendo a jugar torneos es producto promocional pues para impulsar el juego y aquí estamos dando uno por participante por torneo más uno extra al ganador alguno por sorteito y de hecho en agosto viene la serie 3 gente en agosto ya tenemos la serie 3 que yo creo que va a ir desde más o menos a partir de la segunda expansión de este año no la de resplandor astral y hasta el todo cubriendo el año pasado hasta los stories y entonces ya pues que puede salir de ahí un arte o su giratina un mi uve tan súper bien entonces claro desde que tenemos estos sobres pues a la gente le renta mucho más venir porque es que tú pagas 5 euros y otro tip yo les diría que no habrá y todos quedaron mínimo con uno mira lo que bonito se ve estos sobres que es muy bonito este es para abrir les voy a enseñar yo le digo es más que se como tiene que estar cerrado misma ahora vengo vale y es más está en casa tenemos tu sobre él te acuerdas el fin de paso que no pudiste que te cogió el sobre vaya quieres que te lo abramos en directo estamos aquí con ganas se lo hemos enseñado de ejemplo y tal bueno si no está ahí en el whatsapp a lo mejor se mete y abrimos su sobre para que veáis un poquito lo que tiene que yo nunca abierto un sobre de estos aquí vale en directo y tal pero estos sobres están muy guapos y los podéis encontrar en marques y soy gente que no va nunca a torneos que no tenemos oportunidad de conseguir ninguno hay jugadores de mis joyitas los vende aquí viene freddy freddy viene con cosas esto te la traigo de donde de galicia esto no de méxico a esto bien de méxico estos vienen de méxico y les voy a mostrar quiero estas fundas para que este premio fundas para sobre y si se fijan este lo voy a conservar en su fundita como dios manda porque estos sobres que están muy ahorita digamos este donde este año si con el tiempo esto se va a revalorizar y va a valer o no porque aquí está igual que las conexiones puede salir el charizard aquí te puedes salir siempre del hombre al claro el stock y todo pero esto me ha costado a mí ir a varios torneos participando y uno que otro bueno hemos tenido suerte de ganar lo que queremos decir es que tenéis que ir a jugar si no sólo coleccionar por cierto freddy me tienes que decir dónde has pillado las fundas para los sobres porque están increíbles que tal en las fundas están tremendo a mis sobres de premio chaval le vengo a enseñar a piruita la magia yo aquí no tengo ninguno pero misma si se conecta y nos da permiso abrimos el suyo estos son míos que los míos están sin doblar una cosa nos estamos saltando un montonazo de mensajes en un momento vamos para atrás si vamos leyendo poco a poco los mensajes vamos a leeros vale dice el niño que conoce a freddy que es youtube se conocen por aquí si quieren mandar un saludo ahí en el saludito sean cómo estás te mando un fuerte abrazo amigo te quiero corazón si me conoces ya te la sabes tío hashtag familia partylover estamos aquí que más cosas yo siempre suelo intentar pillar en persona tienda pero si la rebaja es demasiado grande claro de hablan de márquez es que en marques por ejemplo las cartas alemanas o italianas son muy baratas yo compro mucho en tienda local sellado porque hay que pagar más porque tienda etcétera bueno lo que hemos hablado no ángel obviamente tiene sentido que allí valga un poquito más todos aplastados en el burger king literalmente era la historia de málaga yo compro sellado pero sí bueno son todos los puntos de vista entendibles que también sabes qué pasa para hacer que una tienda también te dé mejores precios y hay que comprar más en conjunto porque también si la misma tienda ve que poder mi comunidad me está apoyando me está comprando a mí él puede ir accediendo a más volumen de venta y a más premios ya más cosas porque también dependiendo la cantidad de jugadores que hay una liga play pokemon te manda sobre claro porque si tú imagínate en una tienda registramos 8 y en otra tienda 11 y en otras 50 en otras 50 pues es que play pokemon decir que si con 300 sobres la de 50 no le da ni para nada entonces qué va a hacer te va a mandar 900 no te va a mandar 1200 sobres porque tengo un tengo y conocidos que trabajan un poquito hay que apoyar las tiendas los torneos y todo para tener nuestro material otra cosa estos sobres están lo que abres aquí así sea la carta más sencilla está más que pagar simplemente por el logotipo que trae es que tengo la que sea la que sean el ente y me ha pasado la primera primera humilde una humilde y ahorita muestro esta es que ya se quiera todo va a pensar que todas las que abrimos con la vida a ver mínimo te salen seis cartas de las cuales hombre si es que tú te vas a tocar voy a explicarles lo único que hace que valga más es este logotipo este logotipo hasta esta carta que viene aquí normalita no sé supongamos si vale diez céntimos ya con este logo vale 50 estamos al mismo el mismo maná entonces te salen cuatro cartas es bueno una energía que puede ser rivers o normal y te salen tres cartas de estas normales y 22 holográficas o ahora sí brujita como un pulsazo un pulsazo un pulsazo acá bien o ésta está en la yendo arriba está me la abría hace bastante tiempo estábando las máscaras no pero tiene las caras que tiene el el espion por ahí ya lo ha visto el este hombre yo la abrigo en la segunda máscara de la de la 1 pues está cuidadito que tengo aquí las mías que mido con esta así como la ven 158 dólares fácil cuando yo lo abría lo que gustaba a mira enseña está súper mal cortada vea no ya para no es que es una loca de los éste es esto es todo más valioso porque esto mira lo pille por eso para piru subir mal cortado mal cortado y aparte con play pokemon están muy guapas y en español pero sobre todo son muy útiles también para jugar así que nada apoyar los tornillos y toda la historia que más cosas que más cositas que le dije a isma le dijiste a ima que estás en stream quiere hacer como los canales que hablen el pido de la gente yo he hecho muchas veces de las aperturas están los breaks que se llaman en los he hecho hace tiempo que no los hago ya estamos viéndote y ahí está y me está aquí ojo que es más está conectado gente la misma sobre y es más vamos a abrirte tú que lo abramos mira miramos tú dinos tú nos confirmas y lo muestro pero con lujito de detalle te pegado por a edo muchas gracias por el clín me lo he guardado aquí en un blog de notas vale bien guapetón para después enseñarlo vamos más cositas abran ese pedazo de sobre que va a salir puro dinero dice isma venga en materia de mi sofre y abre el sobre hay una autorización así la gente también la que imagina es que aquí te abro los lotos hombre y nos volvemos locos todos dale esta gale una evolución es que esa es otra cualquier evolución ya está mira y va hasta te voy a abrir el sol porque si lo quieres si lo quieres este cuidado que viene está saliendo la apertura ojo que vais a ver lo que viene en un sobrecito como hoy pero para que os animéis a ir a jugar pero se ve que domino en todo esto sobre lo malo que tienes que es muy fácil dejar que no se rompa bueno y más si bien a más torneos tendrán más sobres y también los los enganchamos te quiero te quiero conservar el sobre por lo menos se abre a veces haciendo de rogar puede conservar el sobre a mí hoy no me ha salido nada en los dos de hoy es todo repetidos un poquito la carta o algo vamos a ir sobre si ahí van las cartas y sacar las cartas de así medio porque así bueno si quiere guardar el sobre el recuerdo y buenas noches cómo estás aquí estamos con fredic ha venido a visitarnos sobre duro cartas duras del cali rex de hielo se lo tenía yo no me acuerdo si lo tenía si no ahora si es que valía como 10 euros pero parece que trae más cartas de lo común no pareciera no sale las cartas es que lo abrí bastante bien no quiero romper de la parte por lo menos para que tenga sobres y todo el premio y el código no no se lo revisa y bueno yo tengo más códigos en casa vamos a ver ahí se ve ahí se veis más vacío venga legal como decimos en el méxico mira vacío y ahora si vamos a colocar bueno el código no hay problema con las cartas le damos la vuelta y vean tenemos un estadio cueva cristal de hielos evolutivos que bonito un reyham por aquí partidario muy útil ahora para jugar se lleva mucho en arceus así es tenemos un latio de fusión que no se llegó a jugar nunca el pobre pero bueno ahí estaba bueno pero es un poco como legendario agua está guapo esto con el tiempo cuidadito ahí vamos y yo tenemos una cuerda huida holográfica es una carta muy guapo para jugar casi todos los mazos hoy en día llevan una cuerda y mira freseas ahí a tope gracias edu por el tipo se viene el pool pero pero que te isma otro entrenador es el pool hoy para jugar a tope que buena de ultra bol una carta atemporal así es ahora ultra bol vean dos cartas que van a usar toda la vida se van un tiempo máximo pero vuelve se van y vuelven o sea esto es oro oro puro y como les dije la energía esto ya está rentabilizado porque estas dos cartas las buenas para poner el brazo bonito gente esto es así y ya estás igual con el tiempo este es ultra bol cuidado eh cuidado ponlas aquí en el sobre para que ya te lo doy isma cuando un café isma un café a ver esta semana que estoy un poco mejor un poco más libre buen sobrecito por aquí buen sobre buen sobre nada mal que opino del equipo optimal está por ahí bobel constructor 18 vale pues pues nada esto vosotros venimos apuntados y animados a jugar y ya está y habrá más sobrecitos oye freddy tú crees que deberíamos darle a la otra de tv para ir para cambiar para cambiar un poco y que no digan siempre lo mismo tenemos aquí gente exacto vamos a qué bueno lo que tenemos retirar falde a la última colección a la venta que tiene un huevazo de cartas jugables tiene un montonazo de cartones ahí la que chula si salen miscarada lo quiero que me falta un hombre y quien miscarada era un miscarada normal mirado porque capaz si lo sacas dorado y te voy a decir una cosa así te lo de sabes por qué porque lo tienes el dorado yo tengo el alternativo venga prometido ella está el alterno no porque el alterno me hace falta así lo jugamos el dorado por aquí esto que es esto también es de isma esto lo que te pillé de piquín a ver piquín voy a ponerlo en el sobre buen piquín dale vamos si o los abiertos por bien tío vete pensando que quieres saber que quiero abrir voy a hacer un vistazo en el librito yo voy a ir aquí sacando y tirando lo que no vamos a ver voy a abrir esto un poco porque yo 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 que venía que mal venía esta pero no viene dañada no si si ve curveada venía aquí atorada vamos vamos a necesitar otro top love para revivir a esta carta por la bola en un libro a ver y más que esto ya aquí no entra tío otro día viene otro torneo y ya está el poco dentro de las cartitas que te cogí de piquín por los regalos a ver para todo el público que nos está viendo el más rápido se va el elite trainer hay como quien los cómplos rápido copia en el código este ya lo voy a tirar en m 9 x de w m 29 j n 7 a ver qué más cositas fuera se va a salir un arte dorado vamos a enseñarle a manuti el arte un dorado y esto básicamente bueno ahora se os ha pagado la caja para que más esta es la promo y por favor que le ha pasado a esto son inaceptables no lo has visto es inaceptable viene viene la promo que parece que es un tobogán que parece que da vergüenza un tobogán en vez de una carta bueno esta es la promo que es preciosa no no es mío de freddy pero tampoco los jugaría porque es que yo no puedo o sea no para la colección crédito jugar es el arte dorado eso es un sacrilegio manu no se juega la gente que no no sé no sé qué decirles amigos no se juegan esas cartas así que las del nuevo paquete si están súper guapa la que viene en la toolbox mira te he puesto esto aquí la toolbox este es un sacrilegio a ver gracias edu por el código mira freddy lo ha puesto aquí para que se rehabilite por lo menos que tengo un poquito de rehabilitación tenemos que ver que el que no puede ser pero esta colección tiene cartas guapísimas como esta primera página escogiste una venga me escojo una me gusta el tropez no sé por qué venga yo me voy a ir con a ver le voy a ponerle un poco un poquito más aquí no hay perfecto me voy a ir con con el giracross vale es muy chulo el que vale de esta manera vamos a las siguientes hay de aquí guás que de aquí la mejor es el vax calibur que lo he picado y lo tienes en directo y totalmente mágica se ha puesto caricia el mágica está chulo chulo y el mar y se lo pilla llevas y una cosa también destacaron pero como carta bonita está ya no tengo en persona creo que las muy buenos colores igual que esto también está bastante loquito bueno pues a ver si nos sale algo de ahí está la siguiente página de esta página el tiranita que sepas que en la carta más difícil de sacar de la colección tiene el rato y más bajo incluso que la sección ya saque dos mal porque en la de entonces pero a mí además me gusta a mí me gusta de aquí mucho está guapísima yo aquí como bien saben yo soy fan de mario bros me voy a ir con él y quiero sacar el ángel la verdad bueno y este que está ahí escondido en su gusto y me da mucha gracia es muy gracioso pero bueno también si no sale toqueta no le vamos a decir que no me tampoco hay que hacer groseros venga siguiente vale aquí nos metemos ya en la fular es decir a ver los ratoncitos estos me gustan demasiado pero el tiempo me encanta tú vas con chimpado pues yo voy con los ratones me voy con la familia al estilo rápido y furioso siguiente aquí la verdad es que el bosque está brutal y bueno yo para escoger diferente me voy con la terracristalización de los luchos esto es tremendo se complica se complica es que hay un oscura es demasiado potente no yo me voy con el pescadito el pescadito está bastante bonita en persona es bonita y es bonita el miscarada es súper guapo si el pescadito bueno y aquí creo que ya sabemos cuál va a escoger esto es que a verla yo no es como demasiado básico voy a coger otro y de decir que me gusta mucho de esta página el pájaro alternativo me parece súper guay yo me voy con saguaro no ha visto el pájaro ahí está este pájaro con saguar este es el de piro sí y yo me voy con saguaro porque porque está bien lindo creando los platos claro están tres tales no ven está el del que te los regalitos de navidad bastante guay está si la saca pero hoy se va con ella la gente y venga última página página de aquí me gusta el champán me salió pero me voy a quedar con la caña quiero la caña y yo voy con la super energía también está chula bueno pues vamos a ver vamos a hacerlo un poquito más legal del ate 11 y el último es el que se queda escoge su no yo uno y así y el que quede el que quede solito lo ponemos aquí para que la gente vea también la funda de la tv y los separadores son muy chulos tan bonitos y la verdad el dado me parece brutal el dado manu muchas gracias por el dado tío que manu me ha dado el dado vale yo elijo tiene que decir primero las damas venga este este aquí no se ven todos los sobres a ver con la bala 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 ahí se van se va hirviendo como escogemos quiero este tiempo ahora aquí yo el otro champado pues me cojo el milcarada me cojo él el otro legendario me falta el pato para tener uno y me llevo lo descarada y en el rey se queda aquí solito el rey el de fuego o sea el único sobre que era diferente a todos ya son nueve sobres ahora lo que está en la ciudad le han subido no más y la verdad que por fin traiga promo ya es lo que esperábamos o sea que la tv simple y está super promo porque es la del juego es muy guapa me encanta la del bosque le hemos ponido frey en el toplo de aquí abajo mismo para que para que reviva es muy bonita la hora que reviva que más con si la mostramos la energía de agua secreta la ha sacado dos veces está muy chula también vamos a hacer una predicción otra vez gente tenéis que votar quién gana se viene quién gana por aquí a quién ganó antes vamos a dar los puntos puntos entre los puntos entregamos la puntuación y iniciamos predicción aquí está tenéis para participar dos minutos que antes ha sido poco vale quién gana ahí lo tenéis gana freddy o gana piru con esta batalla tiene dos aguas secretas a mí freddy me ha cambiado la agua secreta ahora ya también la tengo sí que sobre abrimos primero pato voy a abrir el de mi escalada porque como digo es un mazo que me gusta que me quiero montar vale así que cuando terminéis de votar ojo freddy creo que te han votado súper fuerte si ahora vas conmigo la camiseta tío la camiseta del pikachu ha dicho ahora vamos a a muerte con freddy vamos esperamos que termine esto para abrir otra yo no estaría de pelos me falta la alternativa te salió hay que ver los vídeos pronto en el canal los vídeos en su canal freddy que tiene todas las redes sociales vamos a esperar que termine uy la gente está apostando su persona espera espera este para que no se vea es claro en inglés en inglés se ve si tiene algo o ya no 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 me refiero a que quito como estás así al ir abriendo la última va a ser la energía no está está la puedo ver para elante si quieres pero ya son siempre ya no cambia el color del borde no lo que he visto es esto es verde o rosa bueno gente se termina esto por ahí veo que vota y fuertísimo por freddy en su familia estáis votando bien fuerte aparte imagínate para el problema va a ser esta belleza me voy a sacar el premio mayor aquí si nos vamos a ir a copa y el miutu y el miutu o el giratina te imaginas se termina eso gente ahí habéis votado más por freddy vale pero bueno veremos un percito el picacho que me arranca como en otra vez yo no alterna sabete a tope que vamos a tope sí sí que la gente diga ostras pariquirá sueluz spydops freddy shinks por aquí la primera es normal aquí tenemos la segunda empezamos fuerte otra vez fatico cuaxuel por aquí pero bueno freddy sobre de agua y que que buena freddy el tiempo lo sueltas de los quieres para jugar los dos monos no creo que me lo monte porque me hacen falta cuántos tiempos se juegan más tres o cuatro y el sobre me hace falta freddy te separó la rivers o sí porque está en inglés así me los voy a llevar sólo que hay alguna que buen sobre gente primer sobre por aquí doble hit tres cien paus yo creo que arrancamos bien arrancamos fuerte dos variedades y muy muy fuerte bien ahí se viene se viene lo bueno carada venga ahora vamos a contrarrestar el ataque con otro me oscarada o el león cuatro es mucho que yo que hay si tres está bien ahora yo voy a sacar el champao así doradito para subir un poquito el nivel para que la gente diga mira variedad de la buena cartita para adelante energía básica más chief o pernito picacho muy bien doble picacho llevamos y qué buena se juega dos que se juegan también soy se juega aquí puro juego aquí se juega todo gente hay qué bonito el árbitro el buen árbitro y hoy brillaba el pinchur ching y vamos con por aquí estamos con una y ex así que bueno tenemos que empatar a irla tu artes y yo que me gustaba decir tener que ahora es especial de los tres o super especial y nuestro guay yo la llamaré trainer galerí siempre ya yo también bueno yo voy a abrir el del pato porque ya que ha salido un patillo yo creo que esto sobre el barrio sobre el patillo dos sobres tres pulso vamos con muy buen ritmo está él y te pinta bien voy a quitarle el código ponemos la energía adelante ya estamos listos para tercer sobre de una caja que de momento está bien defensa y en maria el magnemite palix predi yo no sé si hay que hay algo en el clip a hacer puede ser tenemos vendrá adentro alternativa de super guay también para los dos sobres tres hits y el raychú dormidito estadio river los estadios siempre se agradecen que te dije que te dije qué guapa está que está bien bonita aparte sale el otro porque vamos con él no me había fijado este nuevo lo que parece este es otro es un pokémon nuevo negro así si no sé cómo se llama la carta es de grafaya y que es un mono que hace grafitis y básicamente es que no sé eso me parece un poco a oye que está saliendo fallecido dice qué suerte que todos los sobres se están trayendo hit venga que no pare que no pare ahora vamos con este el nuevo mejor que el torneo legendario saluditos a pietro que no está pero está pedro que es que el otro chaval vale pero saluda no energía sí que ganó pink urchin maco hita este nos va a salir lo que nos va a salir el lanterno un drone para ir a palinx viene viene ahí viene o un día como rivers ni tan mal tan mal y vendrá una rarita o bueno está guapo a ver qué es lo que hace nunca lo he leído se duerme he hecho la siesta igual muy bueno pero está guapo a pedro seguro que le gusta está bonita la ilustración está chulo sí lo ponemos aquí separado gente me quedan amigos sobres dos y la pues de momento ya va por el del premio voy a dejar el tiempo para el final que estoy abriéndome los iniciales en orden vale ahora me toca el de fuego aquí si yo tengo un inicial de cada le pongo el código por aquí la energía por acá venga sigue 100% rook y por aquí y aquí ya las cosas quieren abrirse muy rápido un amuleto pero leo hay que igual que sonrisa en esta carta me encanta falta ese un seto del que guapo el seto de le también muy bonito en el espacio de la rara un wii bae está está saliendo muy siniestra la caja bien muy siniestra está guay se viene el champao estos sobres están poderosos en cuidado porque estos sobres me han traído lo mejor ostras que nos quedan tres sobres de champao yo creo que el champao es el sobre de la colección lo vamos a ver ahora vamos a verlo en vivo y en directo y los que están viendo en esto en el video del canal discútenlo porque esto estuvo espectacular caravines los j mole rica teto destiny mac y y grafaya que guay el grafaya está guapo se tiran un partner goz y tell qué crees que es creo que es una que puede ser el pato que puede ser y estamos abriendo toda la familia caja de dos por uno está jugable cuidadito oye bien dos de lado el patazo bueno es muy bonito estaba además que tiene dos estrellitas doradas además que te ha salido el mira falta sólo el primero tiene son el primerito no mira ahí está un segundo que lo enfocó guay está lindo es la de tv está bien qué bonito abrimos aquí en tu canal cinco hits aquí esto es para empezar nos quedan tres sobres es muchísimo muchísimo aquí vamos a ver tienes nueve sobres hay que superar nueve pulso hay que superar si lo es así contándola solo ya llevamos ocho ya llevamos esta tremenda esta de españa y es más más spoiler alert está está déjame pensar dónde es esta es gallega esta es gallega hay que subir para allá hay que subir vamos ahí a tope quién dirían que va ganando vamos empatados o crees que esta de doble estrella si supera tus dos a comprar cajas en galicia vaya es que es verdad es que te voy a tener que traer más veces porque es que está abriendo vamos de todo o sea lo que tú traes estamos a tope bien más pikachus fan croaguk y el peli el pajar este de los así el amigo de los majos el mazo del fin de que está guapo también tauros está bonita y el otro el azul venga 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 tía venga se puede se puede venga que este es mi último sobre hoy bien jugables para jugar jugables y un pongo y bueno bonito el paumos y yo yo creo que se viene el champán que les dije yo el sobre el champán que es el poderos habéis votado bien el sobre el champán es el poderoso quedan dos de frey último y sobre extra y aquí vamos a seguir subiendo el nivel es que esto todavía se puede mejorar que ya de por sí está súper bien lo que ha salido como debes aparte de jugable coleccionable venga un trainer full art vamos a ir pidiendo algo diferente pide gatito y está saliendo bastante parecida al otro nimbo y cambiando un poco grusha mis magios vamos como se llame hunchcrow reverse vamos freddy culmina esto con por favor familia suscríbase activa la campanita sigamos en todas las redes sociales facebook twitter instagram tiktok tren del hype a tope porque así vemos apertura como esta el fue coquiño eh fue coquiño y amor ay el tiranitar no el que querías pero oye ojo un tiranitar siempre es bien ojo así que bueno que dices piru gané me merezco abrir el último sobre legal freddy ha ganado osea ha sacado el pato alternativo es que el pato alterno una alterna eso tú has sacado la dorada ahora yo la alterna este sobre es de freddy se lo ha ganado venga esta ganamos todos familia el 53% que estuvo conmigo freddy ha roto vaya eh has dicho que sacaba tiranitar pero no cual es buen dato buen dato exacto pero todavía se puede dicen que si te pueden contratar para abrir sus cajas claro cuando quieran ya saben yo las hago y se las mando con todo gusto yo feliz de la vida después lo único que pido es cámbiame la reverse para completar la colección claco último sobre de la caja gente vamos guatrell fue coco bramblin y bloom dendrita palosan fue coquiño uy es la otra ilustración fue coquiño river fue coquiño ay la corriba ay ay que pica el último ay ay les dije que picaba aficionados que viven las aperturas pokemon les dije que quería un trainer y lo tenemos la grusa o el grusa que creo un hombre pular grusa que bueno queremos clip podéis sacarnos un clip porfa que lo exige yo por si tenia la duda de que había ganado pum de postrecito se viene la grusa pero Freddy esta TV que es que me estas contando cero pruebas pero cero dudas que Freddy es Dios yo preparo y vengo con todo el ánimo hasta Málaga miles de kilómetros que he viajado para venir a hacer una apertura contigo amiga y mira tenemos que estar pero a tope que la gente diga me voy a suscribir voy a apoyar porque también así como les dijeron las tiendas es importante que apoyen a los youtubers de todos los tamaños pequeños medianos y grandes estamos aquí para promocionar el juego para que crezca el coleccionismo y todo desde un punto de vista sano verdad Freddy no desde un punto de vista de especulación y gilipollas y nada aquí jamás nos vamos a ir por ese camino aquí siempre por el camino del bien de disfrutar de las cartas que para eso estamos gracias Jeff por el clip me lo guardo para después así es no no la verdad es que que bueno que bueno pues también un like una vista se agradece créanme porque la verdad si es costoso poder traerles todos los productos Freddy es que aquí es un pana un tremendo pana que promueve muchísimo allí en su país el juego el coleccionismo y todo verdad Freddy si yo trato de de hecho en mi canal también voy a grabar a veces juegos para que la gente vea que también jugamos intercambiamos claro esto hay que vivirlo el cartón cartón es para vivirlo Freddy pero es que ve que cantidad de pulso o sea 6 pulso grandes y mira cuantas son o sea 6 pulso grandes 7,8,9,10,11 12 pulso legal Freddy dice que si suelta el grafaya y que se lo queda lo suelta o lo tiene no lo siento familia me hace falta es que yo estoy coleccionando esta en inglés pero después ya saben que yo compito cada año el proyecto de tener cartas o se las mando o algo podemos ver ¿vale? podemos ver podemos ver pero oye ya para mi colección de partidarios que ha avanzado tu colección un montón es que esto que es pedazo de ETV o sea es súper la ETV la mejor ETV que has visto si o no si de esta colección si en tu directo para que vean que compartimos con toda la comunidad y todos los canales aparte también yo siento que eso es lo bonito ¿no? o sea yo creo que desde que nos conocemos o sea es la primera vez que nos vemos en persona pero siempre tuvimos como muy buen click o sea por la pasión del juego ¿no? nos ayudamos mucho también Freddy me ha conseguido más bueno voy a enseñar Freddy lo que más traigo venga ahora le toca a Piruquita hacer así teletransportación mientras me quedo yo aquí con su querido público y la verdad es eso o sea al final mira yo colecciono juego también Piru y tratamos de ayudarnos porque también es un problema y más yo entiendo lo que vive aquí Raquel es un problemón el no poder comprar producto en tu idioma en tu propio país esto gente esto es muy grande esto es la ultra premium de Charizard ¿vale? que en España acabó saliendo en español pero muchísimos meses después y de casualidad porque hay muchos productos que no salen en España de que salen en español en Latinoamérica y aquí no Freddy por ejemplo vamos a enseñarle a la gente los blisters esos que los de destinos ocultos justo detrás tuyo ah claro aquí estos estos blisters me los trajo por cierto Freddy que están en venta porque yo tengo los míos esos son los que tú me trasistes y vean de Charizard este producto nunca salió en España ¿vale? salió en Latinoamérica a pesar de estar en español pues nuestro distribuidor de aquí decidió no traer este pedazo de producto que está guapísimo tiene tres sobres lo que pasa que uno se ha caído debajo de otro entonces Freddy me ha ayudado mucho siempre con mis colecciones porque me ha conseguido productos que aquí no salen siquiera mira el de Mewtwo también está guapísimo Freddy estos productos estos están en venta ¿verdad? si estos están en venta estos están en venta si alguien le interesa que me hable ya lo vemos ¿vale? porque yo tengo los míos pero estos son de Freddy así que bueno eso es esto se aperturita que vamos a hacer algún día ¿vale? ya avisaré cuando abramos esta pedazo de caja que trae 16 sobres Freddy trae 16 sobres o sea mira todo lo que trae por ahí enseñala 16 sobres es más grande que la cámara mira trae 16 sobres el tapete es más pequeño ya te voy diciendo es muy pequeño si el tapete es como los japoneses si dados metal como los míos pero en tono dorado con blanco que guapo los dados la medalla la moneda las tres promos que son increíbles las tres promos están brutales pues este producto viene del otro lado del chaco fundas y un pequeño librito especial está guapísimo que muestra un poquito todas las colecciones que hubo y vean qué pedazo de sobres porque trae cielos evolutivos bueno esto se va a abrir en el canal como lo más grande vaya y la caja tiene imán está muy bonita se la puedes conservar incluso ya que la abras es muy buen producto para guardar algunas cartitas algunas cositas y pues llegó mira perfecto sin golpes bastante bastante currado yo entiendo esa parte del coleccionismo entonces imagínate hay veces que yo no puedo conseguir algo y Raquel si y viceversa y te estamos de ayudar porque al final estamos del otro lado del charco ahorita por ejemplo bueno fuera de cámaras ya lo platiqué con Piro vamos a comprar unas cartitas ahí en alemán y en otros idiomas porque para mí se me complica en México claro aquí es fácil con el mar que digamos que yo le ayudo a Piro en español lo que puedo traerme allá y Piro me ayuda aquí a conseguir cosillas y así y también bueno ahora que va a ir a Yokohama le voy a hacer un encargo pero brutal yo no me voy a quedar esta vez sin nada ya lo voy a decir ahora sí va maleta extra incluida que vamos a tope bueno vamos a ver que nos ha dicho la gente por aquí así vamos a leerlos perdón disculpen que no es que nos centramos la pasión de la apertura estamos aquí con los cartonazos estamos a tope con los cartones haciendo el meme de chocarle coleccionando en inglés sí bueno aquí hay gente de colección en inglés pero no muchos en España se suele tirar por España colección dime que les guste eso no hay problema Freddy se va mañana ya que te dice que tiene ribes repetidas pero se va mal lo siento ya me voy mañana pero bueno si no cualquier cosa ya después aquí Raquel es mi dealer española malagueña ahí con ella podemos ver si aquí te dice si Freddy se queda más tiempo yo también tengo River de la Buster que pille en inglés gracias familia gracias pues ya hay material para abrir no he doblado esto hoy para hoy va a ser mucho ya la caja de Charis al otro día vale si no eso tendrá que prepararlo Piru además esto tiene que ver cuál de las dos va a abrir porque una se va a quedar sí o sí sellada para la colección y las dos está más atendida del plástico así que dice no será barato verdad lo de destinos Freddy qué precio va a tener no la verdad la verdad te soy honesto no puede ser barato te voy a decir porque simplemente los sobres son muy caros esos en particular son sobres aún más caros porque son sobres de Charis de Mewtwo y trae el pin y la carta promo y aparte que es un producto súper exclusivo y vale para que lo que no estemos en estado la caja y todo vale para que lo guardes que no lo abras digamos que vale para el coleccionista de cerrado o si te quieres dar el lujo ese te digo yo que abrí muchísimos sobres y es el mejor trae mejor pulse eso que las élites o sea los pines es más yo en los pines abrí el Charizard y yo en los pines abrí el Mewtwo Shiny además las dos cartas más caras o más pesadas las abrí en pines y también Cintia tuve una un pin que me salieron tres partidarios me salió me salió Cintia me salió el equipo Roque me salió el equipo Roque la Cintia Shiny y otra vez el equipo Roque o sea fue brutal yo dije me encanta esa Cintia es mi favorita mucho más bonita que la nueva de Crown Tennis de todo bueno de todas las que me guste es esa y la segunda sería la de Crown Tennis o sea si las dos son muy guapas es que son diferentes porque claro porque son alternativas no son simplemente el partidario pero aparte como esta la favorita esa porque son ella con sus Pokémon Shiny solamente la toma pero la toma abierta me gusta mucho y lo he comentado varias veces porque me recuerda a Naruto o sea la Cintia la nueva la de Crown Tennis me recuerda un poquito a Naruto entonces digamos son diferentes pero más que ambición de Cintia con las ruinas de fondo y todo el rollo está muy guay eso está guapísimo Pokémon se ve que ya quiere seguir con la trend de esa de las alternativas que es lo que rentaba allá bueno Freddy le damos caña a la última venga habrá que darle caña esto lo tenemos que liberar un poquito de espacio por un momento vamos a que les parece si vamos a ver que nos salió nos salió en la apertura aquí con la buena Piru el buen Bellybot EX Jim Pau EX Grafaya guapardo el Quagswell vean la alternativa que brutal la Super Special Illustrator buenísima Quacabal EX y venga otra cerecita el pastel Grusha Grusha que buena caja tío que todo hay rollo tipo agua es que era una caja de agua prácticamente caja de agua todo hay para combinar guapísima para que haga juego brutal bueno tenemos y nos vemos ¡Gracias!